...a vivir, que pena me da, que pena, que pena me da, que pena, que pena me da. Si creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad, es que la mujer que yo tengo no encuentro una falsedad. No voy a dañar lo de aquí, solo tienes que saber, nunca podré olvidar. No lo que pasó ayer, si me quieres pierder el tiempo, mal nunca podré sostener. El dolor de esa vez que un día, tú puedas echar a correr. Que pena me da, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena me da, que pena me da, que pena me da, que pena me da, que pena me da. Nena, 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 todo lo que me hiciste, tú no tienes que pagar, no fue que yo lo hice, eso es natural, tratando de tus amores, aunque te vaya a gober, nunca me vas a hacer, déjala mi mujer, nena, nena. Nena, 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 pensé que te sentías igual como yo, pero al llegar mi angelía, mi vela te dio, vuelvo a la misma medicina que me hiciste probar, somos los dos humanos, somos los dos igual. Gracias por ver el video. Nena, 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 nena. que no puedo chancar con este ilusionar, sé que tú eres capaz de encontrar un querer, pero por ahora te digo, no mire para acá mujer. Ven a verla, ven a verla, ven a verla, ven a verla. Y mire desde un lado sincero, que no supiste aprovechar, pensaste que podía así, te diría justo regresar. Quiero darte la noticia, que las cosas no son así, al minuto que te fuiste, ya no fuiste parte de mí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!